El salario mínimo, base de los trabajadores en medio petro, aprobado, estoy de acuerdo. El presidente Nicolás Maduro aprobó este jueves que el salario mínimo sea de medio petro, así como salarizar los bonos que reciben los trabajadores del sector público por el sistema patria. Vamos a salarizar los bonos si ustedes quieren que el salario mínimo pase de medio petro, aprobado, dijo durante el segundo congreso de la clase obrera. Asimismo indicó que hay una propuesta para ubicar el sexta ticket en 45 bolívares. Me parece que para comenzar está bien destacó. Además destacó que esta decisión del incremento salarial también alcanza a los pensionados y jubilados del país. Y yo dije al llegar el crecimiento económico de la economía real, ahorrando parte de los impuestos y garantizando la emisión de bolívares limpios, de bolívares reales, con la riqueza petrolera, con la venta de oro, con las reservas internacionales, con las reservas de petróleo. Y nosotros, garantizando la emisión de bolívares reales, vamos a un plan de recuperación del salario mínimo nacional, de todas las tablas salariales y de todos los contratos colectivos de manera sostenible, sostenible. Controlando la inflación, que no se dispare, controlando el tipo de cambio, manejando las cosas. Y ha llegado el momento, creo yo, ha llegado el momento. Y ustedes proponen que demos un paso para salarizar los bonos, y estoy de acuerdo, aprobado. Vamos a salarizar los bonos que entregamos a la clase obrera. Y ustedes proponen que el salario mínimo, base de los trabajadores en medio petro, aprobado. Estoy de acuerdo, y eso impacte todas las tablas salariales hacia arriba. Aprobado, medio petro, medio petro. En ese mismo orden manifestó que se realizarán nuevos contratos colectivos, adaptados a las necesidades de los trabajadores de Venezuela, dado que buscan recuperar el sueldo de todas las tablas salariales. Vamos a la recuperación salarial de todas las tablas salariales. Manifestó, controlando la inflación, el tipo de cambio, que no se dispare, manejando las cosas. Y ha llegado el momento, destacó. Sostuvo que con la producción nacional se seguirán avanzando, por lo que más temprano que tarde tendremos el salario de un petro. Cabe destacar que según la página web del Banco de Venezuela, este jueves el petro se cotizó en Bolívares 252.64, lo que significa que el salario mínimo sería de Bolívares 126.32. Hasta aquí este resumen informativo. Recuerda apoyarnos con la suscripción y compartiendo el contenido informativo que hacemos para ti. Será hasta la próxima. Chao, chao. Y eso impacta todas las tablas salariales hacia arriba. ¡Aprobado!